La programación de esta tarde es el encuentro de índole masculino y femenino que hemos invitado a algunos sectores de aquí del Cantón, también del recinto Puerto Rico. Entonces en este momento se están realizando estos juegos y en la noche tenemos un pregón que vamos a realizar por parte de la institución y con más o menos unos bailes que tenemos compañeros que van a planificar un programado para la noche. El desfile cívico, el nombre de todo el cuerpo bombero a nivel nacional, entonces se celebra a nivel nacional. Luego del desfile cívico tenemos la sesión solemne, que sería eso de las 11 y media, 12 del día. En la tarde ya tenemos también ya otros juegos tradicionales como son competencias bomberiles que lo van a realizar todos los compañeros, guardia 1 y guardia 2, con voluntarios y todo, o sea, prácticas que van a realizar ellos como para no poder olvidar la costumbre de que estamos activos. El desfile sale de aquí la calle principal, el recorrido es la calle principal Machalilla, llegamos hasta allá la González Suárez. ¿La concentración dónde es? Aquí, 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 aquí afuera de... Al frente de la oficina del cuerpo bombero. Bien, hacemos la correa limitación a toda la ciudadanía de Puerto López para mañana en el desfile cívico y también en la sesión solemne. Y más que todo, a ver, participar como la actuación de los compañeros del cuerpo de bomberos en las técnicas bomberiles como realizamos con todos los compañeros para esta efectividad del 10 de octubre. Esperamos que estén presentes acá algunas autoridades, acá, para el desfile cívico y la sesión solemne. El 10 de octubre en la noche, 7 y media de la noche, tenemos lo que es una misa a nombre de todos los bomberos caídos. Luego de la misa, 8 y media de la noche, tenemos un pequeño baile que es hasta las 2, 2 y media de la noche aquí en la calle principal, de afuera del patio del cuerpo bombero. Es para toda la ciudadanía que venga a divertirse un momento hasta esa hora. Quedan cordialmente invitados.